Café Aguilarroja, calidad certificada presenta La X News, noticias y agenda Artistas caleños, conocidos por sus trabajos en la cultura urbana buscan a través del breakdance apoyar a la juventud de la ciudad en temas de emprendimiento música, deporte, arte y convivencia no te pierdas de Batallando en Paz un evento que se llevará a cabo es a las 2 de la tarde domingo en el Teatro al Aire Libre Los Cristales En 96 minutos más La X News, por la X con Café Aguilarroja, calidad certificada